Buenos días a cada uno de ustedes quienes están adorando junto a nosotros esta mañana es siempre un privilegio el reunirnos con el pueblo de Dios y es humbling to realize that there are so many in so many different countries watching y también es algo maravilloso el darnos cuenta que hay miles de otras personas en diferentes partes del mundo quienes también están mirando y ellos están utilizando la televisión o cualquier otro instrumento electrónico para poder estar adorando junto a nosotros así que quiero darles a todos una cordial y una cálida bienvenida en este culto de adoración y les pido que se nos unan ahora en adoración a través de la oración mientras que pedimos la intervención y la presencia de Dios oremos Padre Celestial estamos agradecidos de estar en tu casa esta mañana y estamos agradecidos por el privilegio de adorar junto a miles de otras personas alrededor del mundo y pedimos que ahora ilumines nuestras mentes y nos ayudes a entender la importancia de tu palabra para poder distinguir entre la verdad y el error y te agradecemos Señor te pedimos que nos bendigas y pedimos esto en el nombre de Jesús Amén la pregunta se hace ¿por qué un programa que se origina en Bolivia tiene que ser en dos idiomas tiene que hacerse en dos idiomas diferentes y hay dos diferentes grupos de personas a los cuales se quieren ministrar espiritualmente hay el mundo de habla inglesa y el mundo de habla hispana así que nosotros tomamos el tiempo para hacer estas traducciones para poder ministrar a ambos y así cada sábado de mañana podemos ministrar a ellos ahora quiero decir algo más el propósito del mensaje de esta mañana es enfatizar la necesidad de usar la palabra de Dios nosotros necesitamos la palabra de Dios para poder diferenciar entre la verdad y el error y uno de los criticismos válidos que ha surgido con respecto al cristianismo se desarrolló en Europa durante el siglo dieciséis y por siglos vemos que la reforma empieza a desarrollarse y para muchos quienes observaban esto entendieron que había un día de reforma que se aproximaba y esto sería un día de gran bendición para el cristianismo ahora el criticismo la observación que me referí hace un momento ahora ese criticismo esa observación a la cual me referí hace un momento ocurre cuando uno departe de la palabra de Dios entonces error entra a la iglesia y algunos de nosotros cuando somos confrontados con algunas de estas ideas extrañas sencillamente lo que hacemos es encogernos de hombros y no decir nada así que nuestra responsabilidad está en escudriñar cada idea doctrinal bajo la lupa de la palabra de Dios así que esta mañana yo quiero examinar algunas de estas ideas extrañas que han penetrado en el mundo religioso y esto creo que nos ayudará a clarificar en nuestra mente las ideas que nosotros tenemos y yo quiero agradecer al doctor Walter quien ha hecho investigación en este asunto y en una de sus series de hace unos años atrás él tituló esta serie como Reavivando la Llama de la Reforma y él allí habla de esas ideas extrañas que han entrado en el cristianismo así que yo quiero agradecer al doctor Walter Fay esta mañana por esa investigación que va a beneficiarnos a todos porque aún en la mayoría de los cuerpos protestantes hay ideas extrañas y yo estoy seguro que sería de gran estrés para los reformadores si hoy día ellos pudieran levantarse en la resurrección y ver lo que ha ocurrido con los seguidores por ejemplo los luteranos ellos han tomado el nombre de Lutero pero se han separado de algunos de los valores de Lutero por ejemplo él creía que antes de que morir en el sueño de su alma él esperaría hasta la resurrección para su recompensa por ejemplo él creía que al momento de morir él dormiría y que esperaría para la recompensa de su alma y esos escritos él estableció claramente que rechazaba la idea católica de la inmortalidad del alma él esperaba de sí mismo yacer en el sepulcro esperando en la mañana de la resurrección pero los luteranos los luteranos decidieron rechazar su posición seguir con la idea católica y esto es algo que es claramente que se evidencia en el catequismo ellos como los presbiterianos los metodistas y la mayoría de iglesias protestantes se han adherido a la creencia católica de la inmortalidad del alma uno de los reformadores tempranos dentro del movimiento de reforma el pastor Juan Wycliffe o John Wycliffe él aceptó esa falta de inmortalidad del alma por ejemplo la experiencia de Jesús yendo a la casa de Lázaro cuando Jesús dice vamos a ir a ver a Lázaro Lázaro duerme y los discípulos habrían estado estresados bueno si él duerme debe estar bien pero la escritura dice que Jesús dijo que Jesús dijo que para satisfacer a sus discípulos Lázaro está muerto y las escrituras también nos dicen que Jesús le dice claramente a los discípulos que Lázaro está muerto y saben que sería un chiste muy cruel sería un chiste muy cruel para Lázaro que Lázaro después de haber pasado cuatro o cinco días en paraíso lo trajera de vuelta a la tierra pero Jesús sabía la verdad sobre el sueño de aquellos quienes han fallecido sería una oportunidad maravillosa para que Lázaro contara lo que él hubiese visto en el cielo pero no hay registro bíblico de nada de esto él no tenía nada que contar y hay un número de versículos en la Biblia que comentan sobre este asunto Ecclesiastes 9.5 dice porque los que vivan saben que han de morir pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido y el Nuevo Testamento apoya esta idea 2 Timothy 4 verso 8 dice 2 Timoteo 4 8 dice henceforth Paul está hablando henceforth there is laid up for me a crown of righteousness por lo demás aquí hablando Pablo me está guardada la corona de justicia which the Lord the righteous judge shall give me at that day la cual me dará el Señor juez justo en aquel día and not to me only but unto all them that love his appearing y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida Paul expected to be resurrected and then receive eternal life Pablo esperaba ser resucitado y entonces recibir la corona de vida I have often wondered about my colleagues in ministry y a menudo me he preguntado sobre mis colegas en el ministerio how many of them can attend a seminary and never understand the history of the change of the Sabbath they would have to know about the slow change of the substitute for Saturday Sunday put in its place the most liberal idea that I can explain this their professors probably never mentioned it or instead they suppressed it and decided not to talk about an unpleasant truth the facts of history are very clear and it doesn't take a genius to understand because because the history is quite clear and no need to be a genius to understand to understand the protestants prefer to accept Rome's definition of the life after death sin sin embargo la mayoría de los protestantes deciden aceptar la definición de vida después de la muerte que tiene Roma de hecho los cardenales los arzobispos los cardenales le dicen en su cara a los protestantes ese asunto de que ellos están siguiendo la doctrina romana y hace unos 150 años atrás ellos escribieron y dijeron claramente ustedes los protestantes son sencillamente rebeldes ustedes sencillamente están tomando una postura en contra de la iglesia madre y ustedes no van a lidiar con nuestros líderes en cuanto al cambio del día de reposo así que en el año 1550 la iglesia católica se reunió en el concilio de Trento Trento una ciudad de Italia y en esa reunión la iglesia católica estudiaba cómo poder contrarrestar o contactuar a la reforma protestante y ustedes saben cuál fue uno de los argumentos convincentes tenía que ver con el cambio del día de reposo del sábado al domingo y es esto como se origina estaban casi a fines de cerrar este concilio de Trento y el arzobispo de Reggio otro pueblo de Italia llegó al concilio y dijo escuchen esto los protestantes dicen que siguen solo la Biblia y si ellos lo hicieran entonces guardarían el sábado pero no no lo hacen y en ese punto ellos siguen las enseñanzas de la iglesia católica así que ellos son solamente rebeldes porque ellos siguen el ejemplo que nosotros le hemos dado y ese argumento se mantiene hasta el día de hoy por la iglesia católica la iglesia católica de hecho no ha cambiado ninguna posición fundamental ahora hubo otras disputas doctrinales el sanhedrin judío desafió a todos los judíos y les prohibió mirar el libro de Daniel y Daniel era uno de los profetas prominentes de la nación judía y como profetas mayores encontramos Isaías Jeremías Ezequiel Daniel y el sanhedrin colocó una maldición sobre cualquier judío que tratara de estudiar el libro profético de Daniel y ciertamente los judíos están interesados y están esperando un Mesías entonces ¿por qué un revino colocaría una maldición sobre un judío que quisiera hablar sobre un libro que habla precisamente de la venida del Mesías así que una maldición era colocada a cualquier judío que tratara de hacer la calculación y yo quisiera que nuestro director coloque por favor la la imagen que tenemos allí lo que vamos a leer viene 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 de la ley talmúdica la página 978 sección 2 y línea 8 que los huesos de las manos y los huesos de los dedos se pudran y se descompongan de aquel que pasa las páginas del libro de Daniel para averiguar el tiempo de Daniel 9 24 27 y que su memoria se pudra de la de la faz de la tierra para siempre Daniel capítulo 8 y 9 dan la fecha o el tiempo inicial para empezar a calcular la llegada del Mesías y solamente hay un Mesías que cumplió esa profecía así que ahora podemos entender por qué los rabinos colocaron una maldición sobre cualquier judío que intentara estudiar esto porque si un judío entiende esto solamente llegaría a una conclusión nosotros crucificamos al verdadero Mesías y este resultado es totalmente inaceptable para líderes judíos porque ellos son los que crucificaron ahora hay otras ideas extrañas que son enseñadas entre las iglesias cristianas y usted de repente se pregunta por qué por qué esa variedad por qué esa variación de enseñanza bueno el gran enemigo de Dios no puede quitar la Biblia de las personas porque Dios quien inspiró las escrituras protege la escritura entonces qué es lo que hace Satanás él introduce error en la organización y eso es suficiente por ejemplo los judíos guardaban el sábado fielmente pero rechazaron el Salvador hoy día las iglesias protestantes aceptan el salvador pero rechazan el día de reposo y eso no le importa a Satanás tanto en cuanto ellos enseñen error lo demás no le importa a Satanás si él puede lograr que los cristianos intencionalmente desobedezcan a Dios eso para él es suficiente ese es su propósito ahora otro punto que generalmente se pasa por alto es sobre la identidad del pueblo de Dios en el tiempo del fin y también como el pueblo de Dios como Israel al principio el pueblo de Dios en el tiempo del fin también va o sea también desobedece y también hierra pero aún somos responsables sobre el mensaje que Dios ha puesto en nuestras manos Satanás odia todas las iglesias cristianas pero hay una organización que él odia especialmente y él odia sus miembros más que cualquier otro y los descredita y de hecho motiva a que otras iglesias llamen a este grupo como una secta y hace todo lo posible para obstruir el testimonio de ellos y el libro inspirado apocalipsis provee la identidad de este tiempo de este pueblo el tiempo del fin hay dos hay dos versículos en el libro apocalipsis que los identifica claramente y que los hace diferentes a otras iglesias que los y los dientes y el apocalipsis 12 17 nos dice que satanás está airado contra la mujer y que él sale a hacer guerra ahora guerra no es lo mismo que amenaza pero hay dos características que se dan la primera de ellas es que ellos guardan los mandamientos de Dios significa que ellos guardan diez no nueve de los mandamientos ellos claramente se dan cuenta que Dios no ha cambiado su forma de pensar sobre el cuarto mandamiento ellos no dicen que el cuarto mandamiento es algo inválido o que la ley de Dios fue clavada en la cruz pero hay otro punto que los identifica apocalipsis dice que ellos tienen el testimonio de Jesús ahora esa es una frase en código para esta segunda característica no será para preguntar a otro pastor qué significa esto o quizás preguntarle a otro compañero cristiano que tenga cierto prejuicio porque pueden dar la respuesta equivocada uno tiene que ir a la Biblia misma para obtener la definición apocalipsis 12 17 explica entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo ahora el apóstol Juan está hablando con un ángel y él se preguntaba sobre el significado del testimonio de Jesús el testimonio de Jesús es una frase clave aquí Apocalipsis 19 10 yo me postré a sus pies para adorarle aquí Juan vemos que Juan quería adorar al ángel y él me dijo mira que no lo hagas yo soy con siervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía que es esto vamos a preguntarle al apóstol Pedro segundo de Pedro uno veintiuno porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el espíritu santo en otras palabras el espíritu santo es quien inspira el mensaje ahora hay otras iglesias quienes dicen tener el espíritu de profecía pero no se nos olvide que deben cumplirse dos características y hay una sola iglesia dentro del mundo cristiano quien clama tener las dos ambas y a la congregación que se encuentra en este auditorio usted forma parte de esa iglesia hoy pero hay otras iglesias que de hecho guardan los diez mandamientos por ejemplo ha escuchado usted de los bautistas del séptimo día es una congregación relativamente pequeña pero enseña respeto por los mandamientos de Dios incluyendo el cuarto ha escuchado usted sobre la iglesia pentecostal del séptimo día es relativamente pequeña y luego también está la iglesia de Dios del séptimo día también una congregación pequeña y luego está la iglesia adventista y hay muchos que ni siquiera se dan cuenta que hay otras iglesias quienes también guardan el día sábado pero la iglesia adventista no es tan pequeña como las otras tenemos representación en 200 países registrados bajo las naciones unidas así que la segunda característica es esencial para poder identificar al pueblo de Dios en el tiempo del fin el pueblo de Dios tiene que tener ambas características ahora quiero hablarles un poco de diferentes organizaciones quienes dicen tener escritos inspirados y ellos dicen que a través de estos libros inspirados que ellos han recibido esto hace que tengan un origen divino uno de esos ejemplos sería una organización que se conoce ampliamente como la iglesia mormona o la iglesia de los santos de los últimos días y ellos creen que su fundador jose smith o jose smith el recibió luz divina y que los escritos de smith de hecho están por encima que la biblia y cuando hay un desacuerdo los escritos de smith toman precedencia sobre la biblia esta es una foto de uno de sus templos y son gente muy buena y ellos viven una vida relativamente saludable y ellos enfatizan buenas relaciones familiares pero bíblicamente hablando estamos hablando sobre verdad y error ahora uno de los apóstoles uno de los doce apóstoles que fue nombrado por jose smith fue este caballero orson pratt ahora saben lo que pratt dice sobre la biblia probable not one verse of the entire bible is uncorrupted and accurate él dice que probablemente no hay un versículo en la biblia que esté sin corrupción y que sea certero y esta declaración y este es un hombre que supuestamente está inspirado nos dice que nosotros no podemos confiar en la palabra de dios pratt said we need a new revelation pratt dijo nosotros necesitamos una revelación nueva no podemos confiar en lo que hemos recibido yo de hecho tengo uno de los libros de pratt en mi biblioteca y es de allí de donde he sacado esta declaración aparentemente el dios que ellos adoran es un dios impotente es un dios que es incapaz de proteger su palabra y cuando uno pregunta a los mormones sobre el séptimo día de reposo sobre el cuarto mandamiento la respuesta que ellos dan es menos que satisfactoria la posición oficial que ellos manejan es que ellos han sido instruidos que el día ha sido cambiado y eso formó parte de esa nueva revelación de pratt que simplemente contradice a la palabra de dios y parece no haber ningún interés en documentar los hechos de la historia ahora yo quiero repetir que hay solamente una iglesia cristiana que tiene ambas características y usted está adorando con ese grupo esta mañana ideas extrañas de todo tipo han entrado dentro del mundo del cristianismo una de las más recientes es la religión rastafarian una de las más recientes uno de los grupos más recientes tiene que ver con el rastafarianismo ellos piensan que son parte de ese grupo negro que va a ser salvo y esa religión comenzó en Jamaica en los años 30 y de hecho como parte de su culto religioso ellos fuman marihuana muchas de estas personas pueden hallarse en las islas de Jamaica de Trinidad y Tobago los caballeros se dejan el pelo largo eso se llama dreadlocks y no son un grupo grande de personas pero ellos creen que son un grupo especial y la idea es que ellos son centrados en África y ellos hacen el cálculo de esa religión por un hombre Rastafari y creen que son descendientes del rey etíope Haley Selassie ¿saben que fue algo único de Selassie Selassie era un descendiente del rey Salomón y la reina de Sabah y eso logró entonces una nación de judíos negros ahora es interesante Israel modern Israel que Israel moderno reconoce que hay una nación de judíos israelitas negros y posiblemente lo que ha dicho Selassie es cierto racismo no puede ser quitado de este tipo de declaraciones ahora hubo muchas enseñanzas basadas en el racismo Herbert Armstrong had a radio program that had thousands many thousands of followers por ejemplo Herbert Armstrong tenía un programa de radio que tenía una audiencia de miles de personas y él guardaba el sábado pero ellos siempre tenían gente en la puerta donde se encontrían para mantener a quien que se esperaban causar problemas pero ellos siempre tenían personas a la puerta para que no entraran aquellas personas que ellos temían que podían causar problemas y él llegó con la idea que él podía identificar cuáles eran las 10 tribus de Israel perdidas de Israel ahora para dar un poco de contexto recuerden que Israel fue dividido y la parte del sur de Israel contaba con dos tribus y la parte del norte con diez y de hecho las tribus del norte fueron conquistadas por Asiria doscientos años antes de que Babilonia tomara cautivo así que Armstrong decía yo sé cuáles son esas diez tribus Armstrong ideas son bastante cuestionables y él coloplasmó sus ideas en un libro que se titulaba los Estados Unidos y la Gran Bretaña en la profecía y de hecho la audiencia en radio aumentó significativamente de hecho él citaba segunda de reyes y decía que estas tribus estaban perdidas para siempre y que él llevaba a los estudios de la Biblia a decir que estas tribus estaban perdidas para siempre y que usted nunca las iba a poder identificar pero Armstrong dijo yo sé quiénes son estos estos son los americanos y son los británicos y los los promesas y los promesas de Dios son para Israel y y Armstrong decía que entonces los herederos de esa promesa eran los Estados Unidos y Gran Bretaña allí lo que ven allí pueden ver la portada del libro que escribió Armstrong we must face the astounding fact that our white English speaking peoples not the Jews have inherited the national and physical phases of those promises how could this have happened ahora en el libro el colocó lo siguiente debemos enfrentar el hecho asombroso de que nuestros pueblos blancos de habla inglesa no los judíos han heredado las fases nacionales y físicas de esas promesas como pudo suceder esto Herbert Armstrong looked at the power and the wealth of these countries and he said they're the ones that have received the promised blessings y Armstrong él veía el poderío de estas naciones y dijo ellos son los que han recibido la bendición he even specified something from English history y de hecho él especificó algo de la historia inglesa él dijo el rey Eduardo de Inglaterra estableció un trono en el cual todos los futuros reyes de Inglaterra se sentarían y debajo de ese trono había una piedra que era bastante especial Armstrong Armstrong claimed that this stone had come from Palestine all the way to Great Britain y Armstrong decía que esa piedra había venido desde Palestina para ser colocada allí y él decía que esta era la piedra en el cual se durmió Jacob cuando estaba huyendo de su hermano Esaú ahora la Biblia no provee ninguno de estos detalles pero Armstrong decía que eso era así así que para él poder cimentar su teoría él citó Galatas 3 la gran nación coronada era la gran nación coronada sería el pueblo inglés y él lo dijo tanto en persona como por radio que tenían que entender esa promesa y dijo algo que a la gente le gusta escuchar y nosotros deberíamos estar llenos de gozo al descubrir quiénes somos y en el libro 29 de su libro dice lo siguiente las promesas tienen que ver con raza no con gracia hay tantas ideas diferentes dentro del cristianismo hay un grupo por ejemplo que se llama Ruach HaKodesh y tienen muchos muchos seguidores y ellos creen en la identidad de su madre en el cielo ellos creen en bautismo por inversión y ellos creen que por mil años después de la venida de Jesucristo él va a reinar en la tierra ellos también creen en la inmortalidad del alma ellos rechazan la idea del descanso del alma pero ellos guardan el séptimo día y quieren que sus miembros se adhieran a los nombres sagrados de la deidad ellos no quieren los nombres que ellos llaman paganos como Dios Jehová Jesús y el Espíritu no usen ellos no permiten que sus miembros utilicen nombres gentiles o paganos como Dios Jehová Jesús le dicen no usen eso ellos también creen en universalismo todo el mundo va a ser salvo y esta es una mezcla terrible de verdad y mentira hay tantas versiones diferentes de la fe que uno puede ser dejado en confusión a menos que uno tenga la Biblia para poder chequearlo recuerde la palabra de Dios la Biblia es su punto de fe es la corte de final se encuentra aquí en las escrituras ahora hay otro pastor que también tenía su ministerio en la radio y él rechazó las ideas de Armstrong y su nombre era EWC Neeser y él decía que para poder ser salvo tú tenías que pertenecer a su grupo esto dejaba a la gente toda confundida ahora aquí vemos el mapa de África y tenemos el país de Etiopía muchos de nosotros estamos fuertes en nuestro conocimiento para algunos quizás no están tan familiarizados con el mapamundi cuando yo estaba de vacaciones hace unos 60 años atrás en los Estados Unidos una persona me preguntó si yo estaba trabajando en Bolivia y ella dijo en África hay tan ignorancia sobre el mundo pero en Etiopía ellos también han hecho algunas declaraciones que son un poco difíciles de aceptar ellos dicen tener en este edificio el arca del pacto y por años ellos dijeron esto pero no pregunte ver la prueba porque ellos no permiten que nadie vea lo que hay dentro la Biblia nos dice que si nosotros estamos en Cristo nosotros somos parte de la simiente de Abraham y que somos herederos de la promesa no color no religión no lenguaje que sea exempt de la gracia no hay ni color ni raza ni lenguaje que exceptúe esa promesa de Dios todos somos salvos por la misericordia de Dios Cristo murió por toda la humanidad y desafortunadamente solo algunos van a aceptar los términos de esa oferta Juan 3 16 dice quesoever that's everyone whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life we're we're preparing to meet our Lord in the skies so very soon but we have to be students of God's word there there are so many voices claiming we have the truth this follow us we know there are so many voices who say we have the truth we have we have to follow us tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente no se trata de un sello o marca que se pueda ver sino un afianzamiento en la verdad tanto intelectual como espiritualmente de modo que los sellados son inconmovibles tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo este vendrá ciertamente ya ha comenzado hermanos diferentes ideas abundan en el cristianismo nosotros necesitamos el Espíritu Santo y la palabra de Dios para poder discernir de otra forma nosotros vamos a ser como los hijos de Aarón como Nadab y Abiu quienes cayeron muertos cuando ellos estaban ministrando en el tabernáculo ellos estaban mentalmente confundidos por el uso del alcohol y no podían distinguir entre aquello que era común y aquello que era saco la Biblia nos dice que fuego salió del mismo santuario y los consumió y hoy hemos visto la posición de diferentes cristianos quienes dicen tener la verdad a sus seguidores Dios ha dado una tarea muy solemne para compartir con el mundo nosotros tenemos que ser obedientes y tenemos que ver la responsabilidad que Dios nos ha dado y aquí quiero recordarles nuestra dieta va a afectar nuestra mentalidad tenemos que pensar claramente y racionalmente no podemos ser como los dos hijos de Aarón como Nadab y Abiu quienes perecieron y que todos oro para que todos los que escuchen mi voz hoy estén resueltos a encontrarse con Jesús y tratar de llevar contigo la mayor cantidad de gente posible Amén 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 Gracias por ver el video.